El papel del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos de las Enfermedades Transmisibles en México fue la ponencia que disertó José Díaz Quiñones, director general adjunto del Instituto. Esto, como parte del seminario Salud Contemporánea, explicó que este lugar cuenta con siete departamentos donde se realiza el diagnóstico, control de calidad y referencia para las necesidades de la vigilancia epidemiológica en el país. Bueno, es muy importante para los profesionales de la salud pública, no solamente para los médicos, pero también para los profesionales de los laboratorios, para los profesionales que trabajan en salud animal, en salud ambiental, los químicos, las enfermeras, los biólogos, todos somos actores importantes en términos de salud pública. El laboratorio de salud pública se vuelve en este sentido muy importante porque son los ojos de la salud pública. Son los que se encargan de decir que existe o no circulación de un patógeno, que existe o no la introducción de un nuevo virus en una región geográfica donde antes no se había identificado. El acercamiento y vigilancia de los casos reportados al Instituto por parte del Laboratorio de Salud Pública de Tlaxcala ha sido permanente. En el país tenemos una serie de problemas respecto a las enfermedades transmitidas por vector. En el estado de Tlaxcala no tenemos ese problema por las diferentes condiciones geográficas, pero tenemos a lo largo y ancho de todo el país, igual que en Tlaxcala, algunos otros problemas como las enfermedades diarréicas agudas, como las enfermedades respiratorias en esta época del año, pero en general es algo que ha controlado muy bien el sistema. La ponencia se dictó en el Auditorio del Museo de la Amplástica en la ciudad capital. Diana Rivera, Ahora Noticias.